El Belsagui, bueno, consultarte los detalles de lo que se está preparando, lo que están organizando y esta idea, bueno, inclusiva a través del deporte, ¿no? Sí, el torneo es el sábado 18 de mayo, se pueden inscribir a través de nuestro Instagram que es voleyparatodes.sanjuan, el todes es con la X. Bueno, es mixto justamente porque los equipos van a ser de ambos géneros y diverso apuntando a todo tipo de diversidad, tanto de orientación sexual, identidad de género o corporalidades también. Bueno, justamente, ¿cómo tienen que hacer? Contactarse con ustedes en cuanto a las inscripciones y demás, ¿cómo se está organizando eso? Mira, cuando se contactan, está el flutter en nuestro Instagram, pueden contactarse con el número y les mandamos el formulario de inscripción y, bueno, ahí ya accederían al reglamento que hemos armado que está en base a un torneo que ya se hizo en Mendoza y otro torneo mixto de Perú. Bien, bueno, ¿cómo vienen con la convocatoria estos primeros días? Bien, ya tenemos cinco equipos inscriptos, es máximo 12 el Fix Sur. Muy bien, y está organizado así, digamos. En cuanto a, bueno, la participación, lo destacás vos, ¿no es excluyente, digamos, de cualquier orientación que pueda participar, digamos, cualquier tipo de personas? Sí, tenemos mucho las consultas de que si solo es para personas de la comunidad LGBT y no, justamente nuestro torneo es para, digamos, incitar y promover el respeto hacia la comunidad LGBT, entonces también invitamos, obviamente, a personas heterosexuales, ¿no? En cuanto al nivel, si se quiere, ustedes son un equipo, ¿qué nos puedes contar justamente de ustedes como equipo? Mira, nuestro equipo se ha formado a partir de enero de este año, tiene todo tipo de edades, o sea, hay personas desde 18 años hasta 42, bueno, de ambos géneros, ambas identidades, y vienen de equipos que ya han jugado quizás al volei o hacía muchos años que no jugaban y querían retomar, pero también sentirse cómodos o cómodas en el equipo, así que, bueno. Bueno, la idea es esa, justamente, más que competitivo, la idea de pasar un buen momento, de respeto y esas cuestiones, ¿no? Mira, el torneo justamente es para visibilizar nuestro equipo y para apuntar también a una tercera categoría de volei mixto, que creo que está la necesidad, va, creo o no, estoy seguro, porque está la convocatoria, en este momento somos más de 20 personas en el equipo, ya nos está quedando chica la cancha, entonces la necesidad está, y la competencia también, vamos a disfrutar y a jugar y a divertirnos, pero también es nivel competitivo, nuestra entrenadora remarca mucho eso, sí, sí. Bueno, por último, repetir la invitación, ¿cuándo es este torneo? Y, obviamente, la invitación a los anteriores. Sería el sábado 18 de mayo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, la entrada es libre y gratuita, pero, bueno, la inscripción obviamente se iba a hacer con un arancel porque necesitamos fondos para el equipo. Bueno, muchas gracias. Es autogestivo, sí. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, hasta ahí la palabra de Amir Belsay, parte de la organización de este primer torneo mixto y diverso que se va a desarrollar de volei en el estadio de la superhéroe, la invitación a que participen aquellos interesados sanjuaninos y, bueno, poder pasar un buen momento ahí en el estadio ubicado en el departamento de Raus.